Bueno, este es un lujo que nos queríamos dar. Ya en dos o tres oportunidades veníamos posponiendo desde el Consejo el curso, este encuentro que queríamos hacer con docentes directivos de salto, con los equipos de OE y con alumnos también de las escuelas secundarias, que ahora los estamos esperando para el turno de la tarde, con Mariela Prada, que es defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y que nos viene a hablar de todo el tema de minoridad, de la ley, y bueno, no me acuerdo el número. 13-6-34. 13-6-34, pero además del número de la ley que no me acuerdo, pero además de eso, sacando eso, digo que es un lujo porque realmente fue así, el encuentro fue así, salimos todos fascinados, nos dio muchas herramientas que acá en Salto nos hacía falta para este tema, que cuando sucede cualquier cosa que no sucede con un menor entre 16 y 18 años, no sabemos cómo actuar. Entonces, en las escuelas o fuera de las escuelas, ya sea que nos suceda en las escuelas o fuera de las escuelas, para el asesoramiento a los papás y para el asesoramiento a cualquier chico, es bueno que nosotros lo sepamos, como educadores. Lo que lo dijimos en campaña, y bueno, sí, era necesario que los docentes tengan herramientas para saber cómo actuar cuando hay derechos vulnerados en los chicos, o qué hacer con los chicos que delinquen, cómo tratarlos, bueno, nos quedó pendiente el tema de... Se vio, lo estuvimos trabajando el tema de mediación, pero también el tema de mediación escolar y de trabajarlo desde chiquitos, de la mediación escolar hay que trabajarla desde el jardín de infantes para que no se generen después conflictos entre los chicos, o para que los chicos puedan expresar lo que sientan, se hagan responsables de sus actos, puedan saber lo que siente el otro, y así generemos una sociedad mejor.